Música Hola, nos encontramos en el restaurante Modenese con Luca La Vista Cuéntanos un poco de tu restaurante Mi restaurante pues tenemos apenas un par de años en el mercado Dos años en febrero vamos a cumplir tres años Y pues obviamente es comida típica de Modena De la región donde yo vengo Que es lo típico de ahí Pues obviamente la cocina italiana en general Pero pues la pasta rellena significa mucho Las carnes frías y todo lo petro típico de la parte de Modena Somos restauranteros de toda la vida con mi familia Desde 1991 Entonces pues ahí emprendimos estas hermosas actividades En Italia con mi familia Yo era todavía un jovenzuelo cuando empezamos eso El menú de un restaurante es bastante amplio Lo que buscamos transmitir al cliente es lo más tradicional Mi mamá es la que cocina Entonces pues finalmente el comensal logra percibir esa textura De la autenticidad Muchas gracias Textura de la abuelita que está cocinando y así Fundiéndola con un poquito la modernidad del ambiente Y un servicio un poquitito así personalizado Entonces pues logramos conseguir eso El comensal que viene logra sentir esos sabores Muy típicos de italianos Que de hecho el comensal de hoy Ya sabe bastante bien que es comer italiano Viaja mucho más que antes Así que de alguna manera Logra apreciar un poquito más tus sabores Cuando guste que tiene su casa Gracias Gracias